Es victoria del equipo internacional de Porto Alegre, 1 a 0 ante Nacional y ahora el bolso va y ya bala se anima, va Zabala, va Zabala, va Zabala, le da... ¡Gol! 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 De Nacional, frotó la lámpara, el mago el 22, mira que loco bárbaro, apareció Caramelito, dirí con la magia a flor de piel, rememorando viejas historias de Nacional en el Beira Río, la puso abajo en la ratonera, nada que hacer para Keyler, Nacional, 1 y 1, se podía, se hizo, lo atacó al Inter, 1 y 1. ¡Gol! Y este equipo internacional brasilero es uno cuando ataca y otro cuando defiende, Nacional a partir del minuto 30 ha sido el mojón, donde se hizo, amigo, la pelota y generó circuito y le llegó y le puso en aprietos, y Zabala estaba apareciendo, viene siendo el jugador más gravitante en este Nacional para generar y hoy también para culminar, una jugada por izquierda, pivoteó bien con Jonathan Rodríguez, le dio el pase hacia adelante, encaró por el rubro de 10 en diagonal, dejó dos futbolistas, pero créanme, haciendo un helado espectacular por izquierda, la jugó hacia adelante, una buena evolución en pared de Juan Ignacio Ramírez le quedó, la focalizó hacia la derecha y sacó el zapatazo derecha, abajo a la izquierda de Guarnameta Keyler que la vio pasar, empata Nacional. Espectacular lo de Zabala, el número 22, la verdad que la inició por izquierda, la jugó muy bien con el Torito Rodríguez que le devuelve una buena pared, siguió haciéndola individual, le queda el rebote luego de buscar al Colo Ramírez y ante la marca de Gabriel Mercado puede sacar el remate para vencer al golero Keyler y para poner en estos momentos el empate de Nacional en el Beira Río. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Acá viene el centro, va Fagunde, revienta, la sacan a las apuradas, los brazucas y Nacional va, y el bolso va, Camilo se anima, ese Zabala la metió al área. ¡Gol! 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 ¡Nomera! ¡Gol! 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 ¡Gol de la ciudad Aldovera! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nos guardó! ¡Se colgó de lo más alto! ¡El número 18! ¡Tenía juego aéreo! ¡Lo dijo Aldo! ¡Una más le van a quedar a Nacional! ¡Apareció el monstruo de dos cabezas! ¡En la otra área! ¡Apareció novedas! ¡Empata Nacional! ¡1 y 1! ¡Nacional reboteando al pocho y sobre todo poniendo la pelota en el área! la tomó muy bien allí el futbolista Polenta hizo un quiebre, metió un pase de derecha pero créanme, Polenta estaba volcado sobre la izquierda contra el lateral, tres cuartas canchas la pelota en diagonal, a medida que se fue acercando al área se hizo filiante Noguera, que ha tenido un muy buen partido en defensa y también en ataque, se lanzó hacia adelante le ganó a Vitao el número 44, la llegada por atrás de él lanzándose el paloma, decretó el empate un verdadero gol a lo cuadro grande un verdadero gol para sacudir y darle la alegría a los hinchas nacional que estoicamente bajo lluvia han aguantado en el aire arriba misma fórmula que contra el DIM de Colombia en el Gran Parque Central aparecieron apareció la asada central, Polenta en este caso desde el sector izquierdo para mandar un gran centro con su pierna inhábil en el primer palo Noguera fue más vivo que todos, anticipó la pelota de gran manera, anticipa al número uno Kehler con un cabezazo al estilo Palomita pone el 2 a 2 para Nacional que es justicia con el trámite mostrado por los dos equipos Interdeporto Alegre y Nacional igualan 2 a 2 en el Beira Río Fútbol 88.1 FM Punta del Este Acá me ponen un mensaje